¡Suscríbete al canal! En los últimos días he estado haciendo stream de este juego y la verdad es que les ha gustado y me ha gustado bastante, es un juego que le veo bastante futuro, obviamente como está en versión alfa todavía, en versión alfa 90, pues tiene bastantes bugs, todavía tiene muchos errores y todo eso, pero pues se va a ir perfeccionando, igual le van a ir metiendo más cosas y la verdad está muy padre. Es un juego de supervivencia y muchos van a decir, ah, Minecraft HD, no, o sea, nada que ver con Minecraft, nada que ver con DayZ, nada que ver con tipos de juegos similares, incluso lo que ni con Rust. Este, pero bueno, quise subir un gameplay para ver si les gusta y ver si quieren que suba un poquito más de esto al canal, pues voy en un avión, ¡con un morrito! ¡Ala morro! ¡Gárrate carnal! No sé por qué el morrito, creo que va a ser cinturón y yo también, al parecer, no tenemos cinturón, no, no lo veo. Ok. ¡Morro! ¡Gárrate compadre! ¿Te estábamos viendo? Ya no, ya no vi la película que estábamos viendo, pero bueno. Entonces, bueno, aquí comienza la historia, señores, de los nigas, en trusa, de Alambre. ¡No! ¡Deja al morro, carnal! Entonces se roban al morrillo, supongo que el morro es mío, no sé, quién sabe. Bueno, se dice que se roban al niño, entonces yo aparezco acá, bañado en sangre, en el avión. Vamos a agarrar todas estas cosas. Ojalá que en la última partida que tenía, estaban varias cosas, de hecho la eliminé para volver a empezar. Y ya un chingo de avance, pero bueno, dije, yo lo voy a ir a una patita. La patita... Este... Oh, ok, ya no tengo bugeada las botellas. Todo eso me había bugeado y no me aparecían. Quién sabe por qué. Entonces estuve sobreviviendo a pura comida porque no podía tomar este... agua. Vamos a agarrar el asha. Y creo que ya es todo. Salida. Ok, vámonos a la chingada. ¿Por qué no caís? Ahí está, ya cayó. Oh, estaba parado en el alambre este. ¡Oh, no! Miren, miren, miren. ¿Dónde estaba? Algo que tiene es que los animales... Déjame ver si le puedo subir. Ok, lo tengo al máximo. Bravo. Un conejo. ¡Muere! Tengo un conejo, pero... Ese lagarto me hubiera caído de lujo agarrarlo. Ahí este... Bueno, vamos a abrir las maletas para ver qué es lo que hay. Ojalá que no se hagan pinches pelotas de tenis, porque parece que viene un equipo de... O un este... Jugador profesional de tenis. Cada quien trae una pelota y no se ha toda la libertad. Oh, ya no salen mis pelotas de tenis. Vamos a ver si hay por acá más maletas. Otro conejo, pero quiero lagartos. Bueno, lo que tienes para comer son barras... Ah, ya va el lagarto, ya va, ya, 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 ya. ¡Tómala! Entonces, este... Conejos, las barritas, este... Los lagartos. Y el lagarto te da la piel que te la puedes poner como armadura. Lo cual, créanme, que es... Importantísimo. Calgar con la pinche armadura. Vamos a ver cómo nos va la primera noche, manda. Por regular... Es la más difícil, porque hay que empezar a hacer un chingo de cosas. Hay que empezar a hacer un tontem. Y ahorita voy a explicar cómo hacer todo ese show, ¿no? ¡El juego! El juego cuesta 14.99 en Steam. Creo que está muy... Vamos a agarrar todos los sticks. Para la fogata. Las piedras, rodándose en cuenta. Y vamos a buscar dónde lo vamos a establecer. El juego está en Steam. Cuesta 14.99, me parece. Este, la neta, creo que vale mucho la pena. Créanme, o sea... Va a valer la pena si lo compran. Está chido el juego. Este... Oye, ¿qué son? A ver si me las guarda. No, no las guarda, güey. Oh, sí es esto, ¿no? Bueno, sabe. Me va a dar mucho la pena. La neta, yo lo he estado jugando y... Me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Me voy a ir por la orilla del... Siempre me establezco casi por donde está ese bote. Pero... Miren, aquí hay un cuerpo muerto, güey. Vamos a hacerle al carnicero. ¿Por qué le hace el carnicero al falta? Porque necesitamos... Partes... De cuerpos para poder hacer un tótem. El cual... Entre comillas... Y ahí ya no hay pelotas de tenis, güey. Qué chingón. Entre comillas permite... Que no se te acerquen tanto esos güeyes. A chingarte. Oh, las piernas, güey. Las piernas rodando se encuentran. Ok, creo que no eran las piernas. Pero bueno. Oh, aquí hay un chingo de maletas. Pero... Vamos a... Hacer primero... Tres cosas básicas. Una buena fogata. Creo que voy a establecer aquí. Aquí hay buena sombrita, miren. Está bien. Tres cosas básicas. Una buena fogata. Algo para poder dormir. Ese es el más como que básico. ¿Por qué no se rota, güey? Ok. Vamos a ponerlo así. Y... Un tótem. Que son estas madres. ¿Para qué son? Para que esos güeyes no se acerquen mucho. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Voy a empezar a meterme. Me faltan dos cabezas para terminar, ¿no? Y me faltan... Para este son... Me faltan dos sticks. Y siete piedras. Y... Para esta madre... Hojas. Un chingo no tengo hojas. ¿Ya vieron? Ahí vienen los putos, güey. ¿Por qué se acercan tan pronto, cabrón? Es lo que no me explico qué pedo con ellos, güey. No me puedo explicar qué chingos pasa con estos vatos, güey. Luego, a veces, de repente, se te acercan así en corto. Y eso que me alejé del spawn. O sea, te acercan así un chingo y... A quererte joder. O sea, desde el principio. Aquí estoy agarrando hojas y agarrando sticks. Las hojas y las agarro automático, güey. Ok. ¡Gárralo, pá! Ahí está. ¿Dónde están esos putos? Ok, ahí andan. Madre de los... Sí vienen a chingar. Bueno, estoy de lujo. Encontré un lagarto, güey. Oh, miren. Tengo comida cerca, güey. ¿Cuántos puedo llevar más todavía? Oh, ahí está un lagarto, güey. ¡Te vayas, puto! Mierda, lo perdí, güey. Ahí está. Pero... No puedo agarrar la carne. Pero la armadura sí ya va a servir un chingo. ¿Qué pedo? Está checando el nivel de bronceado, güey. Tranquilos. Bueno, esos güey ya se fueron. Oh, no ahí vienen, güey. Qué putos. Ok. ¿No puedo ver que se van a querer aventar? Ok. Mierda, ya valió madre, banda. Voy a subir al bote, a ver si con eso era el libro. Porque ahorita, para poder pelear con ellos, no les voy a hacer ni madres. Ahí vienen, güey. En un bote de vela. Y bueno, aquí también hay cosas que puedo agarrar. Ok. Ahí tengo las pingalas. Estas madres, no sé qué chingos sirven. Siempre las agarraron cada paso del inventario. Bueno, si llegan a venir por acá, me les aviento por el otro lado, tíos. Oh, no, no, no te caigas, papá. Están abajo del bote, creo. Sí, están abajo del bote. Mierda, ahí están, güey. Energía, ando más o menos. Ok. Mierda, lo escucho bien cerca. Están abajo del bote estos güeyes. ¡Ahóganse! Me están esperando ahí, eh. ¿Cómo corren? ¿Se dan cuenta? Chinga, güey. Ahora, ¿por dónde más les puedo salir, güey? Por acá, yolo, güey. Vamos a ver si podemos huir, porque ya cuando se acercan así ya valió madres. Ojalá podamos huir para poder, este... Seguir armando las cosas y sobrevivir la primera noche aunque sea. No va a valer madres. ¿Dónde están esos gatos? Ok, creo que ya no me ven. A ver si está madre. Cuidado con esto. Están... Ok, y voy a hacer otra. Ellos son más molotov. Bueno, ya están los putos. Me voy a poner por acá. Voy a seguir recolectando hojas y ramas para poder hacer mi desmadre. Ojalá ahí me alcance el tiempo. Que no creo, sinceramente. Pero bueno. Ok, vamos. Agárralo, agárralo. ¿Dónde están esos güeyes? A ver, güey, cuando menos te das cuenta salen por otro lado. Ay, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Espinó con algo? Qué chingado. Nunca había pasado eso. Más piedra. Ok, vamos para acá. Ok, vamos para acá. Güey, van a regresar ahorita. No crean que ya era libre, güey. Ahí está. Oh, de neta, güey. Como quieren, necesito más hojas para poder llevar el fuego. Oh, miren. No, esta cosa que está glitchado. Siempre hay uno que se queda glitchado y no lo puedes matar, güey. Nada más te queda de horno. Bueno, ya está muerto, pero no lo puedes... Descuartizar a gusto. Bueno, agárralo. Creo que encontrar otro lagarto me vendría de lujo ahorita. Oh, ahí va, creo que iba uno. O no. Las hojas. Voy a tener en regresar ya. Bueno, pues tengo que buscar otro cuervo porque me faltan dos cabezas todavía. Es como que lo más complicado de la primera noche. ¡No, no lo prendas! ¡Fuck! Le di dos veces, güey. Si prenden el tótem la primera noche, o sea, si llegan a prenderlo, es gran posibilidad de que sobrevivan. Pero aún así como quieran, luego se ponen bien trajeras los güeyes. Vamos a empezar con las paletas. ¡Vamos! Otra pinche pelota, güey. Voy a guardar a ver quién chino se da abierto. ¿Escuchó a alguien cerca? Ah, no. Baja energía. Bueno, podría... Tratar de descansar. O caminarlo un poquito y comerme una barra. Podría ver siempre por aquí otro cuerpo, pero no... No lo veo. Vamos a caminarlo un poquito más. Hostia, barrio madre. Bueno, creo que como quiero, aunque... No, sí, vamos a... Una sola. Sí, porque voy a caminar adentro para allá, para ver si encuentro... Ver si encuentro los dos cabales que me faltan. Ay, se va a poner peor ahorita, banda. Ese me caga, me caga. Siempre se queda glitchado en todas las partidas. Falta ahorita de un chingo de maletas. Y ya saben, dejen en los comentarios, o sea, si quieren que los siga subiendo... O si dicen, ah, se va a hacer falta... De hueva, güey. O mejor nada más puro si estemos en Twitch. Puede pasar, ¿no? Piedras. Ahí está la cajita de campaña, ¿no? Oh, sí, ahí debe haber un vato a huevo, debe haber uno ahí. Ahí está, miren. Ahí está la lanza. Voy a llevar los brazos. Ahí está. Esta madre. Y... Este paño que te da. Vía. Vámonos. Vámonos, ya con esto deliberado más o menos. Falta nada más una. Ah, ya no lo voy a caminar para allá. Voy a esperar a que se acerque y me voy a chingar a uno. El pro, ah, exclamó el pro. Ahorita me van a dar en la madre todos, van a ver. Oh, escucho, escucho cerca. Ahí andan. Vente, pinche. Es uno o andan en grupo, güey. Ahora siempre andan en grupo, subes, pero nada más vi uno. Oh, ahí está uno. Es uno, güey. Creo que es uno. Si es uno, banda. Ya chingamos. Si son varios. Ya nos pegaron en la madre. Fuck, son dos, güey. Oh, no mames. Se aplicaron la topiña, güey. La topiña, bitch. Fuck. Fuck you. No, hombre. La ganda. Están agandando. No. Montoneros de mierda. No, no, no. No. No, hombre. Aplicaron la del topo, güey. Ahí viene. Me siento el chingazo. Fuck. Vienen todos siguiendo, güey. Vente, puto. Jódale. Jódale. A la verdad, carnal. Déjase venir, carnal. ¿Cuál pinche filar ahorita, eh? ¿De esto matarlo? ¿De esto matarlo? Vamos. Yeah, 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 yeah. Vamos, 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 vamos. Ok, me bañé. Dime que agarre la cabeza, por favor. Dime que la agarre, dime que la agarre. Oh, me falta la otra. No la agarre, güey. ¿Dónde mierdas quedó? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Agárrala. Bueno. Ahí está, vamos a prenderlo. Uh. Echarle hojitas a esta madre. Esto, como les digo, no les asegura que esos güeyes no vayan a querer venir a chingarlos en la noche. Ay, mierda. Bueno, señores, aquí dejamos el gameplay y ojalá que les haya gustado. Si les gustó y quieren más, pues dejen un like para poder seguir subiendo más The Forest. Está pudiendo hardcore esta madre. Vamos a ver si subimos la primera noche en el siguiente gameplay. Ojalá que sí. Madre. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por todo, banda. Bye.